Vamos a firmar acá a todas las chicas. Hola, ¿cómo están? ¿Empezando la colonia de un todo? Sí, hermosa, muy hermosa. Linda la colonia. Bueno, qué bueno. La noche, moja de todo. Vamos todavía, ¿cómo te llamás? Ofelia. Vamos, Ofelia. Yo, barrio oeste. Barrio oeste. Yo me llamo Margarita del Molino. Del Molino. Yo soy Graciela del barrio del Este. Chau, Mirta. Yo Nora, te miro todas las noches, no me empiezo. ¿Y de dónde sos? De ahí, estoy a media cuadra del pato. Ah, mirá. Vamos a ser una de todas. Bueno, ¿cómo te llamás? Hola, Crisky. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿De dónde sos? De acá, de aquí. Sí, pero ¿qué barrio? De acá, Pacífico. ¿Vos? Del Valdina. ¿Sale este el vino allá? Bien, bien. Don Bosco. Don Bosco. Feliz día del amor. Vamos, están enamoradas. Las chicas están todas enamoradas. Feliz día, feliz día. ¿Y ustedes dos bendito, bendito eres entre todas las mujeres? Feliz día. Ah, ¿tienes para elegir? Vale. Ya lo logremos. Y bueno. Vecina de Río Sondado. Oh, qué vecino que tenés, eh. Bueno, a ver, para qué vamos a... Ahora charlamos, vamos a hacer acá una imagen. Cuidado, chicos. Cuidado. ¡Suscríbete!